el que va arriba en las encuestas y por eso, por eso nuevamente me reuní con Pepe Chedraui para hablar abiertamente de estos temas y otras cosas. Esta es la entrevista. Amigos de Sin Censura, estamos nuevamente en Puebla con Pepe Chedraui, candidato de Morena a la presidencia municipal, a la capital de este bello estado, Pepe. Gracias por recibirnos. Vicente, muchas gracias. Al contrario, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Dicen, oye, Vicente Serrano, ¿pero por qué le pones tanta atención a Puebla? Pues no solamente yo. Ya vi que periódicos de circulación nacional y uno que otro personaje del circo político. Te iba a dar un par de nombres de circos, pero preferí no decirlo para que no sea una publicidad. Para que no se sientan aludidos, Pepe, pero... Pero siguen siendo los mismos payasos. ¿Son golpes políticos? Sin duda, son políticos. Qué casualidad que ahorita que vamos arriba en las encuestas, muy contentos de platicar con la gente, muy contentos de estas caminatas que hacemos en el centro y en el Zócalo y en los barrios y en las comunidades, nos reciben muy bien. Y la verdad, andan muy nerviosos y la verdad, tienen razón. ¿Problemas? ¿Qué te achacaron? ¿Problemas fiscales? Yo estoy muy tranquilo. La verdad, si algo cuidamos son los números de la empresa, de mi persona, de mi familia. Yo jamás he tocado un peso público. Que le pregunten a ese payasito, que atrás de ese payasito está Marito, que es el que realmente él y toda su familia, ahí sí que le busquen, ahí sí que le rasquen. ¿Me permitas? ¿Te refieres a Javier Lozano? A Javier Lozano. Y a Mario Riestra. Mario Riestra. ¿Por qué no sale Mario a denunciarme a mí? Manda a su gente a denunciar. Que tenga los pantalocitos suficientes de denunciarme a mí. Porque el que tiene cola sí es su familia. Porque mi familia jamás ha estado en el servicio público. Nunca se ha tocado un peso público. Y Mario sí. Rodrigo, su hermano también. Su hermana también. Su suegra también. Bueno, hay que recordar que a Javier... Y a Javier le regalaban camionetas. Esa es harina de otro costal, pero... Tiene amigos de dudosa reputación, Javier Lozano. Bueno, pues a lo mejor habla un poquito de idioma oriental, ¿no? A lo mejor le llega ahí un tema de... ¿De copelas o cuello? Sí, correcto. O de abecedarios ABC. Bueno, hay de todo también que lo cuiden, ¿no? Que tengan mucho cuidado. Eso estuvo demandado por asesinato. O de la guardería ABC. ¿Y tú qué dices? ¿Que me investiguen? ¿Que la autoridad investigue? Que me investiguen. Yo estoy muy claro, muy sano, muy tranquilo. Muy tranquilo, porque el que nada debe nada tema. Por supuesto que como empresario siempre hemos tenido algunas cuestiones y se liquidan y punto. No pasa nada, absolutamente nada. Somos muy conscientes de lo que es ser un empresario, cosa que ellos tampoco tienen esa capacidad. Jamás en su vida han generado...